La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio Una palabra actual que impactará tu vida Vamos a leer esa porción de la palabra Juan 21 del 1 al 6 Y luego leemos el verso 11 Lo colocamos en pantalla Después de esto y ahí estaba el narrador Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias Y se manifestó de esta manera Cuando dice después de esto es porque este es el último capítulo del libro de Juan Y ya el Señor había resucitado Estaban juntos siete hermanos Simón Pedro, Tomás, llamado el Didimo, Natanael el de Cana de Galilea Los hijos de Zebedeo que eran dos y otros dos de sus discípulos Simón Pedro le dijo voy a pescar Que extraño no? Ya él había estado con el Señor, sabía que el Señor había resucitado Pero cerca de la orilla le dijo a los demás voy a pescar Ellos le dijeron vamos nosotros también contigo Y dice la Biblia fueron y entraron en una barca Y aquella noche diga no pescaron nada Usted no le ha sucedido que usted ha salido a pescar y no pesca nada No digo cuando usted era mundano que estaba buscando mujeres por ahí O viceversa Pero estoy diciendo Que a veces uno sale a vender El que vende y no vende nada Yo conozco a dos vendedores que están por aquí cerca Ha pasado días duros y difíciles Que más hay vendedores y nada le da Allá en el final Si hermanos hay días difíciles Y dice que pasaron toda la noche Cuando ya iba amaneciendo Que bonito que después de la noche más fría La oscura y terrible Amanece Se presentó Jesús en la playa Diga se presentó Jesús Que bueno Mas los discípulos no sabían que era Jesús Recuerde que había resucitado Dice entonces Y les dijo Hijito Yo me imagino el dejo así como allá Porque estaba como a Doscientos codos son como unos noventa metros Como en la puerta Un poquitito más allá Y noventa metros aproximadamente Hijito Tenéis algo de comer Le respondieron Vendiste algo hermano Encontraste algo En la cola lo que fuiste a buscar En el supermercado Encontraste algo Él les dijo Echad la red a la derecha Hoy el Señor te dice Echa la red a la derecha Nos hace falta hermanos Voltear nuestra mirada Hacia donde la tenemos Yo le estaba dando vueltas Porque a la izquierda Y no a la derecha Y cuando hablaba con mi esposa Antes de venir Ella me dice Di eso que tienes Si se me olvida Me dicen Diga lo que su esposa Le dijo que dijera A la derecha de la barca Y hallaré Ese es un mandato Del Señor Ahí pudo No haber habido peces En toda la noche Y quiero que sepan Quienes han pescado Yo he pescado De casi De las todas maneras Que hay Una vez nos montamos En una lancha Y quien pesqué Fui yo Que devolví todo Menos mal que no había Comido mayor cosa No sé si era el humo Y después me dio Eso no es el humo Nada Ese es el mareo Hermano una cosa Que como allá abajo A 6, 7 metros Y las olas allá arriba Y después al revés Y habíamos lanzado Un anzuelo Sin carnada Eso tiene un nombre Ese tipo de pesca Y a veces con perolita Ahí en la orilla del mar Aunque salen escorronchos Y cosas de esas Y dice Y hallaréis Si tú lanzas La red a tu derecha Escuchando al Señor Y haciendo caso Y obediencia a Él Dice hallaréis Y entonces la echaron Y que dice Y ya no la podían sacar Por la gran cantidad De peces El verso 11 Subió Simón Pedro Y sacó la red a tierra Llena de grandes peces ¿Cuántos habían? Y aún tantos Y la red no se rompió Yo no sé Qué significa para usted 153 Yo no lo conseguí En ningún lado Pero mire Ya el Señor Había resucitado Este es el último capítulo Del libro de Juan Y el Señor les dice Que echen la red A mano derecha Ayer yo estaba pensando Yo jugué béisbol Pero Entre compañeros Yo nunca me puse Un uniforme de béisbol Aquí quienes juegan Béisbol con uniforme Y todo ¿Sosbol? Uno Nada más uno hermano Y los demás hombres Que juegan Oye Pico pico Bolas criollas Algo jugábamos Yo jugué todo eso Pero nunca me puse Un uniforme Me puse el uniforme De basquetbol De voleibol De futbolito Yo era nadador Profesional No profesional Amateur Pero de los buenos Yo era campeón infantil Pero uno se pone el uniforme Y en béisbol Hay un nombre Que se le da al pitcher Que puede pichar Con la mano derecha Pero puede pichar Con la mano izquierda Eso se llama Ambidiestro O sea Es diestro Con ambas El Señor No quiere Que tú seas ambidiestro El Señor Quiere que tú Lances la red A la derecha ¿Sabe quién es ambidiestro? También los bateadores Hay un venezolano Se llama Ossi Osvaldo Guillén Que fue Yo creo que va a ser El manager De La Guaira Por ahí lo están buscando No tengo problema Con eso De Caracas Para lo que salga Pero bueno Vamos al tema Vamos al tema Vamos a ver Para allá Ossi Lo vieron bateando A la derecha Y le daba alguna Pero alguien le dijo ¿Por qué tú no pruebas Y bateas a la izquierda? Es difícil A la derecha Es con la mano arriba Disculpen hermano Pero es para la prueba Y se coloca para darle Pues el hombre Batea más a la izquierda Que a la derecha Y él es ambidiestro Dios no quiere Que usted sea ambidiestro En lo que estamos hablando Dios quiere que usted Lance la red ¿Por qué a la derecha Y no a la izquierda? Porque a la izquierda Está el corazón Bueno dicen que el corazón Está más al centro Pero uno dice Y toda la vida Nos han dicho Que está aquí Un poquitico más Hacia el lado izquierdo Cubierto por los pulmones Por el esternón Algunos músculos Que están aquí Y como que a la izquierda Somos mucho más sentimentales Como que a la izquierda Es cuando Hacemos las cosas A nuestra manera Y cuando a la izquierda Tenemos que corregir O cuando tenemos que corregir Corregimos a la izquierda Y entonces Y el niñito Dijo una grosería De este tamaño Y usted se ríe Porque está decidiendo A la izquierda Y a la izquierda Y no estoy hablando De política Pero también se mete ahí Porque el Señor Va por la calle Del medio Amén Y nos ama A todos Tenga usted A la izquierda O a la derecha El Señor le ama Como es Pero ahí nos dijo Que lanzáramos la red A la que 153 peces Y siendo tanto La red no se rompió Ya Jesús había resucitado Si había aparecido A su discípulo Y no solo a Pedro Sino a seis más Iban siete Y ahí nombramos A los que estaban Y ellos hermanos Decidieron Y lo dijo Pedro Yo me voy a pescar ¿Por qué estaban en la orilla? Bueno porque eran pescadores El Señor había muerto Se le apareció Pero no habían tenido Una orden aparte De la que el Señor Le había dado Yo quiero que usted Se meta en el personaje ¿Sabe por qué? Yo no sé cómo hace Dios eso Pero lo hace para todos Yo tengo tres hijos nada más Y cuando yo le hablo A mis tres hijos Las cosas generales Que los tres agarren Son como muy poquitas Porque después tengo que Mirarlo a uno en particular Y decirle al mayor Las cosas que el mayor Debe hacer durante el día Ya no porque no están En casa ninguno de los tres Pero en el tiempo que estaban Al intermedio Que es una hembra Le decía lo propio Y al menor le decía Las otras cosas Pero Dios cuando nos habla Disculpen por favor Aunque lo haga de esta manera Cada quien lo toma Para sí Porque Dios lo hace así ¿Cómo lo hace? No lo sé Pero así hace Dios Hermano ese mensaje Era mío Tuyo Yo pensé que era Casi que dice mi nombre Pues Dios lo hace así Él dirá Déjame darles a cada uno Según su necesidad Y las mismas palabras Que escucha uno La escucha el otro Pero Dios en su infinita gracia Bondad y misericordia Hace que le llegue a uno Lo que le corresponde Y al otro lo que le corresponde Dicen amén por eso Cuando ellos decidieron Hacer sus Quehaceres cotidianos Bueno dirá algunos Tendrían que alimentar A su familia Y lo que sabían hacer Era ser pescadores Ellos habían pasado hermanos Casi tres años Andando de un lado para otro Y aprendiendo de Jesús El maestro Tres años es bastante ¿Sabe? A veces uno debe Orientar a los chicos Que se enamoran Por lo menos pasa tres años Hermano Yo me caso a los seis meses Cuando se casa Le dice Canta De grita Canta Los que saben El chiste se ríen Los que no lo saben Se lo explico otro día Yo no sabía Que tú eras así Chico Claro Se enamoraron En dos semanas En seis semanas Se casaron Mire Y salieron las cosas A relucir Y tú eres así Yo no como ni arepa Ni empanada Ni pan Ni nada Y que come tú Vale Yuca Bendito Y salen cosas A relucir Por eso es que es bueno Que los novios Pasen tiempo Y el tiempo de noviazgo Es el que le hace Conocerse Por eso es que Jesús Los trajo consigo Y convivió con ellos Todas las horas del día Todas las horas de la noche Y aprendieron A conocer a Jesús ¿A usted no le dice eso algo? ¿A usted no le dice Eso que el Señor Quiere escuchar Más tu voz de noche Que de día? Dígame Si nosotros somos De los que hablamos Y dale Que dale Y dale Que dale Y dale Y dale Y dale Y no escuchamos Nunca al Señor Pero deja Mauro Déjame hablarte Sí Señor Pero es que tú sabes Que yo Hay momentos En que Dios quiere Que usted se calle Para escucharle Pero a veces Buscamos a Dios de día Como dice un hermanito Ahí hermano Yo vigilo de día Y ayuno de noche Claro de día Tiene los ojos pelados Y de noche Como está durmiendo Ayuna de noche Entonces Él necesitó Enseñar a sus discípulos Ellos no habían recibido Todavía el mandato Que está en Hechos 1-4 Juntándolos Le mandó Que no se fuesen De Jerusalén Sino que esperasen La promesa del Padre Que era el Espíritu Santo Y a veces nosotros Debemos esperar Que tiene Dios Para nosotros Los apóstoles Tenían ahora Que poner en práctica Hermanos Las enseñanzas de Jesús Mire hermano Todo lo que usted aprende Aquí en la iglesia Debe mostrarlo allá afuera Sí somos evangélicos En la iglesia nada más Ahí si saludamos Ay hermano Si usted conociera Mi esposo Yo quisiera vivir en la iglesia Porque mi esposo En la iglesia Es lo mejor del mundo Pero cuando sale De esa puerta Hermano Mauro Si yo le contara No hermano Que feo es eso Entonces cuentan De la esposa De un pastor Que se trajo un día A la maleta Y el diácono Le preguntó Pastor ¿Y qué hace usted aquí? Me vine a vivir Para la iglesia Porque mi esposo Todo el mundo Lo quiere aquí No es que ese hombre Es un santo en la iglesia Pero cuando llega allá Es un quito hermano Usted lo viera Entonces Usted debe ser Como los discípulos Aprender Pero poner en práctica Lo que el Señor Yo dije el día pasado No sé qué día prediqué Que hay gente que dice Sí él es bueno Pero allá en lo profundo Y entonces uno Me mete en lo profundo Y no encuentra A dónde A dónde A dónde es bueno Entonces por favor Aprenda del Señor Y pónganlo en práctica Usted va a ser bendecido Cuando lo que escucha Lo lleva a la práctica El Señor me dijo Que perdonara Y tiene un Eso le llaman Allá en la calle Un atajaperro Con el esposo Yo no le voy a hablar A él Escuche una cosa Yo no vine aquí A dar lecciones De matrimonio Aunque tengo mucho Que decir Yo le prometí A mi esposa Nunca acostarme Molesto con ella Y sin darle un beso Eso nos ha ayudado Tanto 36 años De matrimonio Y tres muchachos Nos ha ayudado Creo que puedo decir Puedo hablar de eso Cuando usted vaya a Dios Se va a acordar Que usted no le habla A su esposo ¿Sabe qué dice la Biblia? Pon tu ofrenda ahí Y ponte de acuerdo Con el hombre Y usted no puede Orar rabioso Usted no puede Orar rabiosa Ay hermano Si usted supiera ¿Y tú vas a orar así? ¿Cómo estás? Ay hermano Que me tocan Y no moto sangre Yo no sé Por qué decían eso Pero bueno Entonces Los discípulos Aprenden Y ponen en práctica Usted escuchó Que el Señor Le dijo perdona Vaya allá Y perdone Hermano Eso cuesta mucho Yo no estoy diciendo Que no cuesta A Jesucristo Le costó ver a Judas Judas Eso es humano Remuerra Salvo yo No te saqué Hoy te puse Entre los mejores El Señor no hace así Hacía Semagro Morales Y ahora me niega Ando y vete A hacer lo que vas a hacer No así no le digo Haz Y lo que vas a hacer Hazlo pronto Pedro estaba ahí Porque el Señor dijo Uno usted me va a entregar Pedro hermano Tenía aquí una Que les conté No era Como de este largo Afilada por los Dos lados Y una punta Puntiaguda Un exceso Eso Y Pedro le dijo A Juan Usted sabe que dice La Biblia Que Juan Recostaba su cabeza En los hombros Del Señor Cuando el Señor Dijo Uno usted me va a entregar Estos discípulos De los que yo estoy hablando Que vivieron Tres años Con el Señor Uno usted me va a entregar ¿Cómo hablaría el Señor Eso no? Y el Señor Ya sabía que era Judas Judas vino Y le dijo Al Señor Algo Y el Señor Le dijo A quien yo diera El pan mojado No entenderon Nada de eso Porque esa era una bendición A quien diera El pan mojado Era al que estaba Invitado a la mesa Yo me imagino Que hasta se lo dio En la boca Y Judas Me descubrió el Señor ¿Usted sabe Lo que hizo el Señor? Mira Pedro ¿Sabe quién me va a entregar? Este que está aquí Si Judas Vas caminandito Cuando llegue en la puerta Sale sin cabeza hermano Sale sin cabeza Para el carácter de Pedro ¿Cuál es tu carácter? Como el de Pedro Como el de Judas Como el de Juan Como el del Señor ¿Sí o sí? ¿Será que hable muy rápido? Escuche Juan aquí Recostadito Suavecito El que escribe el libro Pedro allá en la puerta Y le pasaba la mano Y tenía una moladora 29 centímetros Tenía una Yo no sé que tenía Pero algo tenía ahí Porque él después Más adelante Le cortó la oreja a Marco De una sola ¿Sabe? Y el Señor Le agarró del piso Así no es Pedro Y agarró la oreja Y se la puso ahí Y le puso pegamento Cristolina Aleluya Mire no le quedaron Ni los puntos Pedro Le dijo a Juan ¿Quién va a entregar Al maestro? Desde allá Le hizo seña ¿Quién? Usted no vio Que él hace ratico Me dijo Canto el coro No hay otro nombre Como el de Cristo Ahí Yo no escuché Pedro le dijo ¿Quién lo va a entregar? El Señor le dijo A Juan Y a todos los que estaban ahí Cuando dijo ¿Quién me va a entregar? El Señor A quien yo diera El pan mojado Nadie entendió ¿Sabe por qué? Porque el Señor Nunca te va a sacar Tus trapitos Al sol Te lo va a hacer En privado Porque te ama Porque espera Que te arrepienta Espera que pongas En práctica La enseñanza Del Señor Ay que bueno es Dios Mire ¿Quiere que sepa una cosa? La mayoría de las veces Cuando uno predica Y con respeto Voy a decir Aún el pastor Samuel Dice cosas Que uno ni se imagina A quien le está llegando De la manera Que le está llegando Aquí hay una persona Que tiene una blusa roja Que tiene un armamento Debajo de La mesita de noche Todos los que tienen Blusa roja Hermano Mauro ¿Qué dijo eso? Bueno no No era roja Era rosada Hermano Mauro No hermano Hay cosas que uno dice Que el espíritu Lo pone en uno Y uno no se imagina Para donde va Y como llega Pero como el Señor Te ama Nadie se da cuenta Que tú eres la que tiene La blusa rosada O la blusa roja Pero es a ti A quien te está hablando El Señor Porque el Señor Guarda 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 tu vida Y espera que tú Procedas Al arrepentimiento Cuando el Señor Le hable No se vuelva loco Está hablándome a mí El Señor Ve a tu casa Y perdona No sigas orando A vos Y a lágrimas Y no le hablas A tu esposo A que él sea Un maluco feo Y todo lo demás Ese es problema de él Dios te bendiga Mi amor ¿Qué le pasó a esta mujer? Ah pues Florinda ¿Y qué te pasó a ti? Bueno dale El Señor me habló Contigo no es fácil Pero el Señor me habló Pues Y el Señor me dijo Que te pidiera perdón Tú a mí Pídeme perdón Yo voy a ir para esa iglesia A ver qué es lo que le pasa A esos hermanos Te volvieron locas Y el hombre entra por ahí A ver dónde están los locos Y él se vuelve loco también Aleluya ¡Uh! Mire, 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 mire Pedro esperó al hombre afuera Y vino Jude Y levantó la voz ¿Y sabe lo que le dijo el Señor? Mira Remuérgano Cuando salgas por esa puerta Pedro Porque tú me vas a entregar El Señor le dijo Una palabra muy linda Judas Lo que vas a hacer Hazlo pronto Todo el mundo creyó Once cosas Porque eran once Después de Jude Y el Señor El Señor sabía Lo que estaba diciendo Pero los once Pensaron cosas distintas Y Pedro que lo estaba esperando Y afuera Le sonrió Dios te bendiga Vale Haz la cosa chévere ¿Viste? Fina, fina, fina Como debe ser Fina como bambina No hermano Pedro no supo Y Pedro le dio un abrazo Y le dio un beso aquí Un abrazo y un beso Y un mordisco en el pescuezo Mire hermano Dios hace así Dios te ama Y porque te ama Llegó un hermano bien espiritual Con respeto Tampoco el bien espiritual Sabe lo que a usted le pasa Lo sabe el Espíritu de Dios Y de alguna manera Se revela a usted Para que usted se ponga cuenta Tres años vivió esa gente Con el Señor Y todavía Les quedaban dudas Bueno todo esto Lo quiero decir Para que usted sepa Que Dios sabe Tu necesidad Tu problema Por lo que pasas Tienes una atadura Ve al Señor Confróntate con el Señor Acepta el llamado del Señor Y cuando el Señor Te levante de madrugada Vaya a bañarse Si usted se baña Con agua fría Con agua fría Yo no sé si eso lo hace el Señor Pero bueno Se baña con agua fría Vaya y dígale Al diácono tal O al anciano tal Lo que usted Señores Que es un secreto Vaya y diga Hable Resuelva ese problema Diga Yo me peino para adelante Porque tengo calva Dígalo hermano Resuelva ese problema Yo no sé a quien le está llegando Esta palabra Resuelva ese problema No siga viniendo al altar Llorando Y en casa teniendo una trifulca Por no hablar Por no pedir perdón Tiene los 42 mil bolívares Que debe Paga lo que debes Yo no sé a nadie Porque nadie dijo amén Escuche Ellos durante toda la noche A lo mejor uno no sabe Tampoco a quien le está diciendo eso Bueno de hecho no lo sé Toda la noche Tratando de pescar Y lanza la red Por un lado Y por el otro Traban siete Vamos a darle Y prendían una velita Algo prendían Porque los peces de noche Que están ahí para comer De día se van hermano Pues se calienta el agua Sale el sol No para allá arriba Yo no voy Cuando se hacen los peces de río No, no, no Ahí están los hombres Ahí están los seres humanos Yo no sé si los peces Hablan de su manera Y cuando lanza la red Esto cree que nos van a agarrar Es de día vale Es de día De día no hay nada Hermano De día no hay nada A menos que esté Jesús Lo ve ahora No hay trabajo hermano No hay trabajo Órele al que sabe Donde está el trabajo Si Los que no tienen novia Y están buscando novia No siga yendo al mundo A buscar Filisteas Y lo digo bien en serio Y sé por qué se lo digo No sé a cuánto Se lo estoy diciendo Pero se lo estoy diciendo Más de seis Más de ocho A catorce Se lo estoy diciendo No busques más Filisteas allá afuera Esa que te está dando Brinquitos en el trabajo Es una filistea Hermana Hermana Ese vecino No le siga sonriendo Tú eres del Señor Y si el Señor está Aunque no haya novio Él presenta al novio Cántate con un Cásate con un varón de Dios Hermano Es que todos son bajitos Morenitos Hito Esos son los varones de Dios Los gigantes Hay que tumbarlos Con una piedra en la frente Aleluya Bueno, bueno A quien le haya llegado Y va con mucha seriedad Porque es que la gente Cree que ella no sufre Hermano Llega a treinta y dos años Y nada Yo esperando a mi príncipe azul Bueno, quítele el príncipe Y quítele el azul Bendito A lo mejor es blanco Gordito Como yo Feito Bueno, yo sigo hermoso Desde que es Así me dice mi esposa Sí, sí, sí El hermano Es que tú cuando una varona Sí que sea unos setenta y dos Delgaditas profesional Y tú que eres ¿Se da cuenta? Entonces, bueno Tenga nivel Tenga nivel Prepárese Perfumes, hermano Víste ese buen mozo Ore a Dios Busque la palabra Cambie de lenguaje No mastique tanto estos chicles Cepíllese los dientes A veces cuando una masca hablando ¿Usted no cree que el Señor Le enseñó todo eso a sus discípulos? Y llegó el tiempo De ponerle prácte Lo que aprendas aquí Llévalo a la calle Y a lo mejor Te descuida de eso Mire, una hermanita No podía tener hijos Con su esposo Y adoptaron un niñito Como a los siete años Y después, hermano Como tampoco podían tener hijos Adoptaron al otro niño A los nueve años Ustedes tenían un niño Dos niños ¿A que no sabe qué? Salió preñá ¿A que no sabe qué? Volvió a salir preñá Y el hombre Le llamaba para los hijos Ya son cuatro Entonces, a lo mejor El asunto de descansar En el Señor Porque cuando Cristo llega Aunque no haya pesca Durante la noche Él sabe dónde están Ay, hermano Están aquí Yo tampoco he almorzado Es posible Muy posible Que la manera de Dios Sea ilógica Para nuestra forma de pensar Señor, es así como tú lo haces Eso que dice Maduro ¿Verdad, Señor? Que yo ore por mi muchacha Yo tengo 23 años, Señor Y yo quiero a mi muchacha No la siga buscando allá afuera No vaya a los sitios Donde bailan Yo nunca llevé a mi esposa Al sitio donde bailan Yo la conocí En la iglesia Y mi mujer es una varona de Dios Si yo me consumo allí Allí a una de las En donde bailan A lo mejor lo bailan en el púlpito ¿No? Dicen Pero tenga cuidado Se puede equivocar Me capta el mensaje ahora Porque la red Hay que lanzarla a la derecha No a la izquierda Porque a la de la izquierda A lo mejor No encontramos peces Se come el tiburón, ¿verdad? El tiburón se come Oye, pero el tiburón rompe la red No sé por qué estoy diciendo esto Cuide, hermano Porque Dios quiere Que tú tengas 153 peces En tu red Dice amén A la manera de Dios ¿Por qué 153? Yo tampoco sé Y la manera de Dios Es la manera de Dios Diga A mí me gusta la manera de Dios Ya va, ya va, ya va Seguro Levante su mano Derecha Diga Me gusta tu manera, Señor Baje la mano Si a usted le gusta la manera Dios lo va a hacer a su manera Señor Pero por qué tanto espera Mi hija tenía una prueba terrible Y no le llegaba el pasaje Estaba en las misiones Estaba en Brasil Y para ir a Colombia Había que pagar como mil reales Que son como 800, 796 dólares Una cosa así Y papá Y llorando Papá Y yo aquí angustiado Iba a vender los zapatos Algo iba a vender Para mandarle los dólares A muchas misiones Preparándose para misiones Si me estás viendo Tú sabes que es verdad, muchachito Papá, ¿por qué el Señor A última hora? Es la manera de Dios, pues Es la manera de Dios Neiza, es la manera de Dios Es la manera de Dios Es a su manera Como Él quiere Cuando Él quiere Donde quiere Como quiere Lo que quiere Los cinco quiere Bendito sea su nombre Faltaban dos días Faltaban tres días Se iban como el lunes Ya era jueves Él llamó el martes Llorando Y como era por Skype Nos pusimos a llorar Nosotros en la casa también Nosotros aquí en Caracas Y allá abajo en Brasil No sé dónde Papá Llorando Papá ¿Por qué? ¿Por qué yo no le estoy sirviendo Al Señor? ¿Por qué el Señor Me hace eso papá? Hasta se me angustia El pecho ahorita Yo agarrando aire Hermanos Mi hija tiene Sirviéndole al Señor Yo soy un papá Tengo que aguantarme Decirle lo que Dios es Dios Hermano Aleluya Él tiene el dominio Carlos Tiene el dominio 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 Bueno hija Vamos a ver Yo le digo a mi esposa Vamos a buscar Esos 800 dólares Donde sea Vamos a vender algo No me vendas a mí Diría mi mujer Y llegó una varona Por ahí Mauro Cuidado No tome decisiones Dios hablándome Porque yo agarré La angustia En la muchacha Llega el viernes El lunes se iban Como a las 11 de la noche Llama por Sky Pero ya no tenía La misma cara Oye hermano Es que cuando está El Señor presente Las cosas cambian Papá ¿Qué pasó muchacha? Ella en Brasil Y yo aquí Papá Que me hizo acostar Sí pero ¿Qué pasó? Te sientes enferma Un huracán Algo allá en Brasil No papá Alguien metió un sobre Bajo la almohada ¿Cómo que algo Le metió un sobre Bajo la almohada Papá Cuando lo saqué Y se puso Ayer el otro también Había mil reales Papá ¿Cómo que mil reales? El Señor Escuchó la oración ¿Cómo que escuchó La oración? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Papá Un sobre blanco Con mil reales El pasaje completo Para Colombia Aleluya A mí me gusta La manera de Dios Ojalá que te guste La manera de Dios Lanza tu red A veces lanzamos La red a la izquierda Y dale que dale Y aquel afán Y somos ambidiestros Cuando vemos Que el pitcher Si el pitcher Es derecho Es mejor Batear la zurda ¿No? ¿Se puede cambiar Uno en el momento? Ya va Ya va el pitcher Espérate ¿Sí se puede cambiar? Lo que saben aquí Es bíjol ¿Seguro? ¿Seguro? No vaya a meter la pata Que yo diga eso O si el bateador Es zurdo El pitcher Ah tú eres zurdo Déjame picharte la zurda ¿Se puede también? ¿Se pueden cambiar en el momento? Le estoy preguntando A ver si alguien sabe de eso No Ah mira Mira Usted no está jugando a bíjol Dígame ahí O sea Si el hombre va a batear A la derecha Hermanos que me están mirando Por internet Estamos hablando De la palabra Y poniendo ejemplos No se puede cambiar Y si es al revés Si el pitcher es derecho Entonces Lo que dice Él hace Que no le cambie La seña al Señor ¿Qué te dijo el Señor? No es por ahí No firmes ese negocio No busques esa mujer más Déjese un hombre quieto No le sonrías Al que trae el gas A la casa No te metas en ese negocio No firmes ese documento Dile sí Haz tu cola calladita No te salgas de la cola Quédate ahí El Señor Y el Señor hablándote Deja la pelea con la mujer Cuando vengas Se lo voy a decir No le digas nada Te dice el Señor Cállate la boca Cállese la boca No hable más de la cuenta Lanza tu red A la derecha Y los discípulos Estaban aprendiendo Mira hermano Si usted no se puede cambiar Porque lo sacan de ahí O no sé qué le hacen Dios hablándote Quédese tranquilo hermano ¿Sabe lo que dice la palabra En uno de los salmos? Está quieto Si reconoceda Que yo soy Dios Bendito su nombre ¿Qué pasó con los discípulos hermano? Se fueron todo eso Y Dios lo hizo A su manera Muchas veces Lo absurdo de Dios Es lo correcto Señor A tu manera Esa niña Estaba desesperada El miércoles Y el jueves Cuando nos llamó El jueves En la noche A veces los teléfonos Por Skype Estos sistemas Usted sabe Casi no escuchábamos Y cuando le vemos la cara Estábamos en zozobra Hermano Tenía que irse Porque si no No se graduaba Y hacer otra cosa en Brasil El trabajo de misionera Prepararse Cristo para las naciones Cuando esa niña llama Es una niña Una mujer ya Esa muchacha llama Oiga hermano No había pescado Durante la noche ¿Cuántas noches Esa niña Esa mujer no había Orado 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 Un hermanito dijo Varón Visité todas las farmacias Que habían Y nada Una hermana Siete farmacias Que había en Chacao Y nada Y cuando me estoy saliendo De la farmacia Cabizbaja Llegó un señor Y me dijo Mire joven ¿Qué es lo que usted está buscando? Tiriquitín Yo no sé el nombre De la medicina Tiriquitín Tiriquitín ¿De cuánto? De 40 Tiriquitín de 40 ¿Seguro? Usted no le dio mi bolsillo Tiriquitín de 40 Mire Me tomé una ¿Sabes? Pero las 15 Las 14 quedan Y le sirven Y le sirven Para el tratamiento ¿Usted cree que Dios Lo puede hacer? Lo hace hermano Lo hace Lo hace Aleluya Ahorita alguien pregunta ¿Qué remedio es ese Tiriquitín? Jesús Puede tomarlo Natural Y hacer algo Sobrenatural Diga yo lo creo Hermano Mauro Él sabe lo que quiere Escuche Él sabe lo que quiere Epa, epa, epa Ponían ustedes Tranquilos Ah Me dio miedo Es que siento que Como que me están diciendo Ya hermano Mauro El estilo divino Es el estilo celestial Lo mundano Y humano No entra ahí Son sus decisiones Oye señor Pero tú me diste Libra medrío Bueno No cree en él Hermano Mauro Pero yo tengo que Escoge yo Y si la que Dios Me manda No me gusta Y si el que Dios Me manda No me gusta Te va a gustar Vale Pero déjate Tocar el corazón Dios te va a dar Lo que tú necesitas En la medida De tu necesidad Mira a veces La gente le pide A Dios cosas Y el ángel le dice Señor ¿Y por qué no le das Esa cosa? No será Porque ese hombre No dure dos horas Si hermano Dios hace como Él quiere Otras veces quiere Que nos humillemos Oye señor ¿Por qué tú me quieres Ver de rodillas Porque tú eres muy altivo? Señor Yo soy altivo Yo soy el mejor del mundo Mira señor Cuando yo oro Tú debes sentirte Así bien halagado Porque oye Te está orando el propio Y Dios Te da ahí ¿Usted no cree? A veces Dios Tiene que humillarnos Ora más Y mire Y la respuesta Está ahí Ora chicos Arrepiéntete Humíllate Yo no sé A quién le está Llegando a eso Humíllese hermano Deje la altivez Levante esos hombros Pero baje la cabeza Delante del Señor Señor ven Aquí viene tu siervo Amado A orarte Dios Baje esa ¿Cómo se llamará? Arrogancia No vaya Dios así No sea vanidoso Bájese 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 hermano No sé a quién le está Llegando A mí me lo dijeron Ya Sabrosote Así que Baje hermano Baje Dios Mire Dios es Dios ¿Se acuerdan de Namán? Una pela Que le dio Dios Y Mardoqueo Después pasó por ahí Él quería que le besara El anillo ¿Namán es o Nadamán? Nadamán Y Mardoqueo Estaba por ahí Y no Yo adoro a Dios Chicos Yo adoro a Dios Dios Mardoqueo Y Namán Se molestó tanto Hice una horca En su casa ¿Sabes lo que hace Una horca en el patio En la casa? No hermano También para jugar Bolas Pero hay una matemango Que está ahí Y pañito un chinchor Una horca ¿Y sabe a quién Horca era ahí? A Namán Porque Dios vio Mardoqueo Su siervo Aleluya Mire yo me voy a meter Por aquí Porque ustedes me están Haciendo ir Por otro lado Que no es En otro momento Cuando Dios quiere Y no en el nuestro Podemos quedarnos Sin dinero Y sin nada Y quiere que aprendamos Alguna lección Algo está enseñando El Señor A Venezuela Con esta lección Algo nos está Enseñando El Señor Yo no lo sé Pero algo Nosotros vamos a salir Escuche Sin ser profecía Vamos a salir De esta Y vamos a salir Bien Y vamos a salir Fuerte Pero vamos a aprender La lección Somos el país De las mujeres bellas Y del teleférico Más largo del mundo Y somos el país De las cataratas Y yo no sé cuánto Y somos el país Somos el país Que se humilló Delante del Señor Que bajó Su cabeza Bajó Su servicio Dejó La idolatría Dejó El chisme Dejó La vagabundería Ahí no dicen Amén Los hermanos Usted no ha ido A algún lugar Y se le pincha El caucho Al carro Señor Si vamos Para llevar tu palabra Y se le pincha Un caucho Cuando lo arreglan El otro le falta aire Diosito ¿Qué pasa? Pero el Señor Y comienza un hermano Y Señor Reprenda al diablo Por esa Pinchadura De caucho Mire hermano Y más allá A los seis kilómetros Habían tres carros Que se habían estrellado Y uno de los que está ahí Dice hermano Eso no preservó el Señor Varón ¿Cómo es que Un caucho pinchado No va Sí hermano Usted no se ha metido En la cola Y se queda de último Y se forma un zaperoco Allá Y usted estaba aquí Ni se enteró Usted no sabe De cuántas cosas Los ha librado el Señor Lanza tu red A la derecha Aleluya Y hallaré Santo es el Señor A veces oramos Por algún enfermo Terminal hermano Y se sana Y oramos por un niño Que tiene gripe Y no se le quita Porque es a la manera De Dios Dios tiene su manera Y su tiempo Y su control Dios quiere hermano Dios quiere Que nosotros Hagamos las cosas De la manera Que Él las hace Lanza tu red A la derecha Ya les hablé De los ambidiestros Pero a veces Nosotros debemos Aprender de Dios ¿Sabe qué quiere decir Jehová jire? Jehová proveerá Colóqueme por favor Génesis 22 Génesis 22 Un momentico Ya lo que iba a decir Lo dije Aconteció después De estas cosas Que probó Dios Abraham A lo mejor Usted lo está probando El Señor Como está probando La nación Y Abraham le dijo Y Dios Le dijo a Abraham Y Él respondió Heme aquí Usted le puede decir Al Señor Heme aquí Oye lo que pasa Es que Dios Es terrible Si Dios me dice Que le diga Pues eso es lo bueno Que Dios te hable Joseito Te habló el Señor Y que dijo José Heme aquí Él sabe de lo que Le estoy hablando Heme aquí Mira lo que dice después Y dijo Toma ahora tu hijo Tú único Isaac A quien ama Y ese viejito Había tenido ese muchacho Cuando tenía 100 años ¿Sabe lo que es eso? Un chochito Y Dios le dijo ¿Y cuál es el problema? Para mí no hay problema Y cuando ve a Sara Pámonos por ahí Sara ¿Qué más? Salí priñado Para Dios Eso no hay problema ¿Cuál es tu problema? Dígame No me lo digas Piénselo Podrá tener Dios Algo que lo tranque O sea Le habrá perdido A Dios la llave Le dejará de haber dado Dios La inteligencia Al médico Que va a descubrir Dios lo puede hacer Hermano Mauri ¿Por qué Dios no hace milagros? Porque lo adquirió Hasta su manera Dios le dijo A ese doctor Filiberto Inventando un nombre Lo que tú tienes Porque ese hombre También busca a Dios Señor dime Lo que tienen mis pacientes Y lee la Biblia Antes de operar Y cuando tú vienes Ay sabe que yo Mientras oraba anoche Bueno los médicos No decimos eso Pero mientras yo oraba El Señor me dijo Lo que tú tenías ¿Sabe lo que? Póngame el texto A quien tú amas Y vete a la tierra de Moria Y ofrécelo Y en holocausto Sobre uno de los montes Que yo te diré Síguelo rapidito Para no hablar tanto Y Abraham se levantó Muy de mañana Y en arboló su asno Y tomó consigo Dos siervos suyos Y ahí estaba a su hijo Y cortó leña Para el holocausto Y se levantó Y fue al lugar Que Dios le dijo Al tercer día Alzó a Abraham los ojos Y vio el lugar De lejos Uy ya que terrible Y saber que en ese sitio Va a poner el chamo 14 años tendría Póngale por ahí No sabemos cuánto Dice la Biblia No sabemos cuánto Entonces dijo Abraham A su siervo Espera aquí con el asno Escuche la fe de este hombre Y yo y el muchacho Iremos Hasta allí Adoraremos Y volveré ¿Cómo es que él dice Volveremos Si Dios le dijo Entra el muchacho Y colócalo ahí Quémalo Y ofrécelo Como lo cual Esa era la costumbre De esa gente antes Pero no para Dios Entonces dijo Abraham A su siervo Espera ¿Señor no lo leí? Y tomó Abraham La leña del holocausto Y la puso sobre Isa No había un texto antes Porque el muchacho Le dijo Papá Veo el sitio ¿Será que no leí de dónde era? Y tomó Abraham La leña del holocausto Y la puso sobre Isa A su hijo Y él tomó en su mano El fuego y el cuchillo Y fueron ambos juntos Así si es después El siete Entonces Isaac Habló Isaac a Abraham Su padre Y le dijo Papá Padre mío Y él respondió A mí aquí hijo Y él le dijo He aquí el fuego Y la leña más ¿Dónde está el cordero Para el holocausto? El papá que le dice Eres tu hijito Y el ocho Mira como dice Y respondió Abraham Dios Proveerá Cordero Para el holocausto Hijo mío E iban juntos Lance la red A su mano Derecha Lo ve ahora Termino Cinco casos Aguánteme un momentico más Mire si el Señor Lo hace a su manera Juan dos siete Estaba en una boda El Señor Y se acabó el vino Y María le dijo Ahí está mi hijo Él sabe cómo se resuelve eso Y él nos mandó A buscar una suba A pisar la suba Ahí para sacar vino Él le dijo Aquellas tinajas Que están allá Llénenlas de agua Ese es el estilo Del Señor Llénenlas hasta arriba Y denle a probar Al encargado de eso Se llama el maestro Sala ¿Y saben lo que dice El maestro Sala? Chico Tú sí eres bueno Tú distes el vino Al comienzo Y sigues dando El mejor vino Al final Él puede llenar El agua Y convertirla en vino Dice amén Yo no sé De qué tienes tú Tu tinaja llena Tu vasija llena Pero el que está aquí Esta tarde Puede convertir tu agua En vino Aleluya Otra Había que pagar un tributo Y Pedro le dijo Señor hay que pagarlo ¿Saben lo que le dijo El Señor a Pedro? Pedro Lanza el anzuelo Y el primer pez Que saques Ábrele la boca Y saca un estatero Y con ellos Paga tu impuesto Y el mío Eso está en Mateo 17.25 Ese es el estilo Del Señor Imagina que En vez de pagar el impuesto Y sacarlo No, no, no Lánzala al mar Mi bolsillo Tendría La túnica del Señor Él no guarda nada Hermano Él todo lo tiene A flor de piel Ese Señor A quien le servimos Quiere que aprendamos A lanzar la red A la mano derecha Dos más O una más Había un hombre ciego ¿Sabe lo que hizo el Señor? Es como grotesco Para nosotros Se agachó Y escupió El Señor ¿Y sabe lo que hizo? Barro ¿Y sabe lo que hizo? Se lo untó en los ojos Yo no sé que Menjurge Era ese Ni que medicina Sacaba de no sé dónde Pero el Señor Si lo hace Él sabe Lo que va a hacer Con eso ¿Quieres que el Señor Esta tarde Unja tus ojos Con barro Hecho con saliva? Se da cuenta Que lo Lo que es Para nosotros Incorrecto Para Él puede ser Correcto Y dice la Biblia Que le dijo Anda lávate Yo creo que era El estanque de Siloé Y aquel Sí, Siloé Juan 9.6 Una última Dos más El Señor dijo Pasemos al otro lado Pero ya estaba cansado Y saben lo que hizo Buscó un sitio Por ahí en la popa Y habían como unos mecates Una cosa Se llama cabezal Y se echó ahí Una dormidita Y se levantó Una ventolera Una tempestad Tan terrible Que esa gente Siendo pescadores Sentía que se iban a ahogar Yo no sé Cómo el agua llegaba Si es que llegaba Y no mojaba el Señor No creo que se estaba Haciendo lo mío Estaba dormido Solo al Señor Se le ocurre eso Déjeme decirle A que al Señor No lo asustan Las tormentas Si en tu vida Hay tormenta Y el Señor Está durmiendo En tu barca No te preocupes Que si tú lo despiertas Le va a decir a la mar ¡Calla! ¡Einmudece! ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el mar quedó Como un espejo De quieto hermano Si ese Señor Que le puso barro Que convirtió el agua En vino Que le dijo al pez Y le puso una moneda En la boca Hace todo eso Es porque Dios Es extraordinario Diga Dios Es extraordinario Diga Dios Es todopoderoso Diga Dios Es fuera de serie Diga Dios Es sobrenatural ¡Amén! Echar la red A la derecha Es confiar en Él Echar la red A la derecha Es decirle Señor Es a tu manera Acepto a tu manera Señor me mandaste A pedir perdón No está fácil Pero me voy a humillar Voy a pedir perdón Juan 21 12 Venid Comed Y dice Y ninguno De sus discípulos Quería preguntarle Cuando el Señor Terminó Le dijo Vengan a comer ¿Sabe qué tenía? Pan Y peces Esta tarde El Señor Tiene pan Y peces Para ti Mateo 11 28 Dice Venid a mí Los que estáis Trabajados Y cargados Yo los haré Descansar 6 35 6 35 de Juan Dice Yo soy el pan De vida El que viene A mí nunca Tendrá hambre Y el que en mí Cree No tendrá sed Jamás Fue el mensaje De la palabra De Dios De la iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias Si deseas Adquirir este material Puedes llamar Al teléfono 213 70 31 Las Acacias A A A A